Desde una nueva vulnerabilidad que amenaza Active Directory, OpenGX es el último navegador en llegar a la nueva Microsoft Store Se confirma que la última actualización de Windows 11 ayuda a mejorar el rendimiento Y Microsoft publica herramientas para medir el rendimiento, pero ojo, no para Windows, así es que vámonos con esa intro Y comenzamos Antes de iniciar, este video estoy de ustedes gracias a la campaña de lanzamiento de la nueva versión del mejor reproductor de videos 5K Player Ya puedes obtener la versión 6.9 completamente free y aparte participar en el sorteo gratuito de convertidor de videos 4K Y votar para ganar tarjetas de regalo de Netflix y también de YouTube Por si no lo sabes, 5K Player es un super reproductor de videos UHD completamente gratuito El cual ha llegado con la versión 6.9 y entre sus novedades más resaltables podríamos destacar Que combina la reproducción de video, DVD y música, transmisión AirPlay Obtener videos de plataformas, ofrece la mejor resolución de video Y si, en la última versión que es la 6.9 se ha agregado la función de poder agregar archivos IPTV o listas M3U8 Con lo cual te permite ahora, aparte de ser un magnífico reproductor Poder visualizar canales de TV y disfrutar obviamente de una máxima experiencia Así es que te voy a estar dejando los enlaces abajo en la descripción Para que lo puedas descargar y utilizar como un elemental reproductor Ahí en tu Windows 11 Y dicho esto, vamos a comenzar Muy buenas a todos como siempre, bienvenidos a su fuente refutable de información de noticias Vámonos ya al grano porque de primera mano Mucho cuidado porque hay una nueva vulnerabilidad que amenaza a Active Directory Si, el gigante Red Moon está en constante tensión por la seguridad La mayoría de sus productos están siempre expuestos a incontables intentos de ataques Y la seguridad cada día es más complicada Y bueno, Active Directory es uno de los servicios más longevos y un estándar en la industria Pero hay que sacarlo que obviamente no está exento de vulnerabilidades Y habría que remontarse hasta noviembre porque Microsoft catalogó dos vulnerabilidades Como la CB 2021-42-287 y la CB 2021-42-278 Describiéndola como vulnerabilidades de escala de privilegios de servicios de dominio de Windows Active Directory Estos problemas en cuestión permitían a una persona obtener fácilmente privilegios de administrador de dominio En Active Directory después de comprometer una cuenta de usuario normal Microsoft ha publicado tres parches para su despliegue inmediato en los controladores de dominio Y bueno, estos parches llevan disponibles desde justamente hace semanas Pero le están dando un despliegue más amplio El problema es que es una herramienta de prueba de concepto que explota estas vulnerabilidades Esta fue revelada públicamente el 12 de diciembre Y los atacantes pueden utilizarlas para realizar ataques de escala de privilegios Por ello, Microsoft ha emitido un aviso solicitando a los clientes que parcheen los sistemas lo antes posible Y en su publicación, que te voy a estar dejando abajo en descripción, de BlockTech Community La empresa también ha profundizado en los detalles sobre cómo detectar indicadores de compromiso Y también han adjuntado algunas consultas de Albert Hunting Así es que todo te lo voy a estar dejando ahí abajo en la descripción Y por otra parte, Opera GX es el último navegador en llegar a la tienda de Microsoft Y es que sí, el gigante de Redmond ha conseguido convencer con su nueva tienda a más empresas Que en todos los intentos anteriores, cada semana, pues justamente nuevas aplicaciones llegan a la Microsoft Store Y esta semana llegó ya Opera GX, el navegador diseñado para gamers Que ha llegado a la Microsoft Store en Windows 10 y Windows 11 Y Opera GX, el cual ya le he dedicado varios videos Mejor navegador para gamers, en teoría Y bueno, está pensado tanto en su diseño como en su funcionalidad Con características únicas como limitadores de CPU, RAM y Red Esto nos permite balancear el consumo entre los juegos y el navegador Para que no se vea lastrado el rendimiento Y con la llegada de Opera GX a la Microsoft Store, los usuarios de Windows tenemos acceso más sencillo Y más opciones para elegir nuestro navegador predeterminado Aunque ya sabemos cómo se comporta Windows 11 Como no solo juegan los gamers, también se incorpora el acceso nativo a Discord, Twitch en la barra lateral Además, bueno, si somos fan de la iluminación RGB, tendremos acceso a la integración Razer de Chroma Y bueno, obviamente, más opciones implementadas en este sensacional navegador Así es que ahora que Microsoft permite que podamos disponer de navegadores alternativos Ahí en la Microsoft Store, esto facilita ahora su instalación Así es que ya está completamente gratuito Y te voy a estar dejando los enlaces directos abajo en la descripción Por otra parte, vamos a entrar ya a terrenos de Windows 11 Porque la última actualización de Windows 11 se ha confirmado Que corrige un error que ralentiza los PCs o que bloquea ciertas aplicaciones Microsoft reconoció recientemente dos errores en Windows 11 Que podrían bloquear aplicaciones o ralentizar todo el sistema Con la última actualización de seguridad, la KB582.15 que se lanzó la semana pasada Microsoft ha solucionado dos problemas conocidos Subrayando la gravedad de este problema en su registro de cambios para la actualización del martes de parche Microsoft confirmó que la corrección ahora se aplica a todas las configuraciones Un error en Windows 11 que se detectó en agosto de 2021 Que podría ralentizar todo el sistema al afectar las velocidades de escritura o lectura De las unidades de almacenamiento Esto es particularmente frustrante ya que casi todas las unidades de almacenamiento Se ven afectadas y también conducen a problemas de rendimiento con las aplicaciones que ya están instaladas En la unidad del sistema Así es que si tu dispositivo se ha afectado La unidad de almacenamiento podría funcionar hasta un 50% más lenta Y las velocidades de escritura se verían más afectadas Y el 22 de noviembre Microsoft lanzó una actualización acumulativa opcional Y confirmó que el problema se resolvió con las correcciones enumeradas Y explicó que este problema afecta solo a unidades de Windows Y bueno después se supo que no se había solventado esto Y bueno ya finalmente en esta última actualización acumulativa Ya vinieron a solucionar todo este tremendo problema También un error que hacía que las aplicaciones se bloquearan Y que no funcionaran allí en Windows 11 Así es que todo esto que ya lo revelé hace tiempo que lo descubrió Kasperky Pues mira ya finalmente se viene a solventar Con esta última actualización que lanzaron en el mes de diciembre La actualización acumulativa cabe 582.15 Y vamos a pasar con lo siguiente Porque Microsoft ha publicado herramientas para medir el rendimiento de Linux Android y Chromium Y no para Windows Y es que que Microsoft lance productos para Linux No es ya ninguna novedad El gigante de Redmond dio todo un giro de timón Con la liberación de .NET Y hasta se ha atrevido a desarrollar sus propias distribuciones Más recientemente la compañía ha publicado como Open Source Un conjunto de herramientas para medir el rendimiento en Linux En Android y también en Chromium El conjunto de herramientas que tiene por nombre Micro Performance Tool for Linux Android Está construido con .NET Core Y el nuevo SDK de rendimiento de la incorporación Ha sido publicado en G-Hood Bajo la licencia MIT La favorita de la corporación dirigida por Satya Nadella La herramienta suministrada por Micro Performance Tool for Linux Android Son tres LTTNG, Perf y Perfecto Según el blog para desarrolladores de la compañía Todas estas son soportadas por Linux Pero solo Perfecto funciona en Android y navegadores Chromium Como Edge y Chrome El conjunto también cuenta con una interfaz gráfica de usuario Usando Windows Performance Analyzer Pero esta solo funciona como bien indica su nombre en la propia Windows Escribiendo brevemente cada uno de los componentes ofrecidos Bueno, por ejemplo, LTTNG Permite medir la programación de CPU del kernel de Linux Los procesos, los hilos, los bloques de entrada y salida del disco Las llamadas de sistema, el fichero de evento Y bueno, por ejemplo, Perf solo se encarga de el muestreo del procesador Mientras que Perfecto se encarga de medir la programación del procesador El muestreo del procesador, la frecuencia del procesador Así es que Microsoft ha dicho que Micro Performance Tool for Linux Android Ofrece muchas de las excelentes características Potencia la metodología y el ecosistema Que se han utilizado para impulsar el rendimiento de Windows Durante los últimos 15 años Con un conjunto de herramientas actualizadas y en evolución Pero dirigido para otro campo que sería Linux Android Y también Chromium Así es que todos los detalles de Micro Performance Tool for Linux Android Pueden ser consultados en el repositorio de G-Hood Donde está alojado el proyecto Así es que los enlaces van a estar ahí abajo En la descripción Hay que recordar que el conjunto de herramientas Puede ser utilizado de forma libre Y de forma totalmente gratuita Así es que enlaces abajo en descripción Y nada, yo finalmente me despido Pero antes de despedirme Te voy a estar destacando que en la pestaña de comunidad Ya van a empezar Sí, las votaciones que hacemos cada fin de año De cuál es el mejor sistema operativo Mejor navegador Prácticamente las mejores encuestas Para una recopilación a finales de año Así es que es importante Muy importante tu voto Así es que más información También en la descripción Y obviamente en la pestaña de comunidad Hasta aquí me despido Nos veremos hasta la próxima Más de todos fuera Peace out ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!